En respuesta a la administración de García Cabeza de Vaca pidió al líder morenista que interponga la denuncia ante la justicia federal o local sobre los hechos que supuestamente ocurrieron en Matamoros. Señaló que en el video que presentó Delgado se escuchó un diálogo con las personas a bordo de otra camioneta y que en ningún momento se observó que hubiera armas largas, esas que mencionó el dirigente, y también que ante la situación el gobernador Cabeza de Vaca se comunicó con Olga Sánchez Cordero para informarle que de acuerdo con el reporte del C4 se confirmó que las personas que viajaban en la unidad contigua a la de Delgado no tenían armas y dijo que es una reacción natural de los que no quieren dejar el poder, pues las encuestas aseguran que les van a ganar en Matamoros, en Reynosa, y que esto les molesta mucho, aseverando que no se van a dejar amedrentar. O sea, todo fue un montaje del señor Mario Delgado cuando se estaban poniendo de acuerdo con la camioneta de juntos, no tenían nada que ver con ningún tipo de amenaza. Olga Sánchez Cordero condenó el amago, supuesto, en contra del dirigente nacional de Morena, llamó a La Paz y Ricardo Monreal. El coordinador de Morena en el Senado pidió a las autoridades de Tamaulipas no sobrecalentar el ambiente electoral. Estimó que la ambigüedad con la que se ha manejado la Suprema Corte para determinar si el gobernador Cabeza de Vaca mantiene o no su fuero propició que en Tamaulipas se respire una crisis constitucional. O sea, lo dice la secretaria Lorenzo Córdoba, presidente del INE, asegura que toda forma de violencia es inaceptable en una democracia porque es contraria a la lógica de la convivencia tolerante y respetuosa en la que se funda la Constitución.